de la ciudad de Valle. Amigos del Mañana Multimedios los saludo con muchísimo gusto me encuentro en el fraccionamiento El Sol aquí en Ciudad Valles en donde desafortunadamente persigue el maltrato animal en esta localidad nos estamos dirigiendo hacia la calle Orión en donde pues hay muchísimos perritos sueltos esto también está constituido como maltrato animal precisamente y que las multas pueden ser entre mil ochocientos a ochenta y nueve mil pesos a quien mate o esté maltratando a algún animal por ello es que la dirección de ecología junto con pues elementos de tránsito municipal están atendiendo el llamado de otro otro perrito más envenenado ahora en este en este lugar el cual pues ha sido salvado fue salvado afortunadamente por sus dueños pero bueno es una constante también lo que está pasando en Lomas Poniente aquí en esta ciudad también es bastante grave porque pues ahora los ladrones están envenenando a los perros para poder ingresar a los hogares lo cual pues pone también en peligro a los ciudadanos vamos a bajarnos porque en este momento van a atender el llamado de personas que también han sido pues agredidas por un perro pitbull que se encuentra en el interior que ya lo alcanzamos a ver ahí como vemos dos está el personal de ecología pero hay hay muchísimos perros sueltos en esta colonia eh muchísimos ustedes lo vieron ahorita que veníamos dentro de la transmisión al iniciar la transmisión perdón y bueno toda esta calle Orión hay demasiados animalitos sueltos y le decía esto también constituye a un a un delito esto también es maltrato animal está así catalogado está tipificado de esa manera voy a girar ya ya se movieron todos los perritos que están ahí en la esquina decía son muchísimos muchísimos los perros que se encuentran precisamente sueltos y bueno pues bueno la gente de ecología hoy está siendo presente aquí en la calle Orión en el fraccionamiento villas de el sol es donde pues tienen perros pitbull que han que han lesionado a algunas personas aquí en el lugar y bueno estos perritos pues son así echados a la calle decía el recorrido que realizamos ahorita al llegar a este sector pues sí podemos constatar que son muchos los animalitos que están sueltos de los cuales ni siquiera los alimentan se alimentan de de lo que encuentran y bueno hay pues señalamientos de estos pitbull que han lesionado a niños incluso dicen que ha mordido a unos niños vamos a bajar la cámara para no verles en cara cuidando pues obviamente también la integridad de los de los menores que yo me quería morir ya le quería matar a ese perro para decirle a mi hermano no sé si eran responsables y nunca me mostraron la de esta de vacunación del perro al niño le pusieron cuatro vacunas antirrábicas y no sé si van a respaldar no dijo que no iban a pagar ni madres ellos ¿hace cuánto los mordieron? hace una semana ¿hace una semana los mordieron? a él son muchos los animalitos que vemos sueltos aquí en la colonia sí son muchos y han mordido a más niños creo que nada más a él pero hace tres semanas a un señor de la tercera edad también lo mordió sí y lo dejó bien feo y no entienden ahí los tienen ahorita los tienen escondidos porque fue el que mordió al niño y ahí están nada más que no salen y ya cuando pase el tiempo ya lo van a sacar lo vuelven a sacar sí ok pues bueno están testimonios de sí de la mamá de algunos pequeños que fueron pues agredidos por estos animalitos que en este momento ahí lo tienen encadenado sobre una caja de cartón pero pues bueno aseguran que normalmente los tienen sueltos y pues generan también que hayan ya lastimado a varias a varias personas vamos a platicar con personal de ecología deseado buenas tardes pues bueno realizando este recorrido y sobre todo pues atendiendo muchísimas denuncias que la gente está ya interponiendo en contra del maltrato animal en valles mira muy buenas tardes sí estamos atendiendo efectivamente todas las denuncias que está haciendo la ciudadanía este pues maltrato animal tenemos que entender que no solamente es que alguna persona golpea un perro el hecho de tener este a un perro amarrado el hecho de no darle alimentos de tenerlos en las azoteas de tenerlos encadenados todo eso es maltrato animal este en esta ocasión estamos venimos de atender por ahí unas denuncias de animales que fueron envenenados ahorita estamos aquí en en la colonia del sol fraccionamiento del sol por el caso de de unos perros que mordieron a a una persona de la tercera edad mordieron también a a un niño y este pues vamos a darle el seguimiento adecuado tal y como lo marca el el reglamento de ecología municipal hay una situación bastante grave licenciado porque colonias como esta como la vista hermosa como en fin muchas con la pimienta muchísimas colonias hay demasiados perros sueltos en los dueños no son responsables que va a pasar con todos estos animalitos que están en la calle y que así se acierta en muchas ocasiones ni siquiera se sabe de quiénes son los dueños pues primeramente es este es que estamos acudiendo a los domicilios para concientizar si el tener un animalito al final de cuentas es un ser vivo y necesitan atención necesitan cuidado hay que concientizar a las personas tampoco podemos este llegar y llevarnos al perro sacrificarlo como como se hacía anteriormente este es concientizar a los dueños que se hagan responsables a concientizarlos de que si tienen un animal también lo esterilicen para que ya no se sigan reproduciendo y que también no sean agresivos porque el hecho de que un perro no está esterilizado tiene todas las hormonas este en activas y eso los convierte que sean este más agresivos también hablemos de las sanciones porque tal vez con esto y con el conocimiento de la gente de los tipos de sanciones que pueden ser expuestos pues tengan mayor conciencia no se habla de mil ochocientos la mínima hasta ochenta y nueve mil pesos la máxima en dado caso de que se encuentre culpable a la gente que está maltratando animales así es mira este la la lo que marca en este caso el reglamento de ecología municipal es una sanción de de mínima de 20 humas que son mil ochocientos noventa y siete pesos hasta mil humas que en este caso son ochenta y nueve mil pesos pero aparte también este dentro del código penal marca la 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 sanción económica como la sanción corporal que va desde los cuatro meses hasta los nueve meses aquí se refiere con esta acción corporal que quedan detenidos detenidos en el caso de se sigue el procedimiento ok y ya si si se da la sentencia se emite la sentencia dentro de la investigación que es acreedora a esa sanción que la persona es responsable de maltrato animal de envenenamiento de no tener a su mascota en las condiciones adecuadas se imponen las dos sanciones tanto la económica como la corporal cárcel hay opinión muy puntual del gobernador del estado ricardo gallardo hacia los 27 legisladores de que se tiene que pues precisamente legislar y legislar con mayor severidad las leyes en contra de la quien maltrata un animal que opinan acerca de eso pues por primera vez creo que se le está dando la la importancia suficiente a al cuidado y la protección de los animales ya es necesario crear un un centro de de atención para para todos los animalitos maltratados hay que recordar como lo dije anteriormente son seres vivos y tienen los mismos derechos que igual nosotros como personas perfecto le rescate de su tiempo muchísimas muchísimas gracias por su tiempo y pues bueno por explicarnos cuál es la situación pues bueno es de verdad bastante recurrente lo que se ha estado presentando aquí en ciudad valles en cuestión de maltrato de envenenamiento a muchos animalitos a muchas mascotas y pues bueno también se está evidenciando el nivel de irresponsabilidad también de muchísimos de los dueños que o los tienen amarrados los tienen en las azoteas sin agua sin alimentarse o bien los avientan a la calle como como si nada no pueden ya alimentarlos no pueden con su cuidado y lo más fácil es que se vayan a la calle esta es lo que está ocurriendo aquí en el fraccionamiento el sol en ciudad valles por supuesto que agradecemos como siempre todos sus comentarios de verdad es muy importante para nosotros leerlos opiniones como siempre lo más importante y por supuesto pues generar mayor conciencia a esta situación repetimos muy muy recurrente cada vez más aquí en ciudad valles muchísimas gracias por el favor de su atención por compartir el video por supuesto por su opinión y le tendremos esto y más en la edición empresa de su periódico el mañana a partir de las diecisiete horas como de desde hace cuarenta y cinco años seguimos trabajando esforzándonos todos los días especialmente para todos ustedes cuídense mucho cuiden a su mascota por favor mayor vigilancia a la policía y un aplauso a la dirección de ecología cuando hay que decirlo cuando se los merecen más bien hay que decirlo cuídense mucho muy buenas tardes muy buenas tardes a facilitar